Orquídeo Maidana ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber si le debo algo a aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz ante el costo de la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá huido como él, ante el amor o la guerra. Porque esa es una de las características de Orquídeo. Es un sobrevivir. Sobre las huertas y el patio, las torres de Villa Ortusa. Y aquel encuentro fatal en una esquina cachusa. No veo un corno, así decirlo. Ves que no me acuerdo. No veo un corno, pero me imagino bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa viola, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida? Pensó que a un varón le cuadra no demoraba la partida y se tomó el buque. Pero era rápido para huir. Solo Borges puede saber la laya fiel de aquel hombre. De lo que hizo esa noche, salí rajando. Señores, nadie se asume. Entre las cosas hay una de las que no me arrepiento nunca en la vida, dijo Maidán. Esa cosa es saber rajar los tiempos. Siempre rajar es mejor. Una huida nunca es vaga. Vaya pues esta milonga. Para el ortidito, Maidán.